El Pueblo de Israel 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 Y me quito el anillo Y ya te lo quitas Y lo pones en la bolsa Hola, ¿cómo estás señorita? Y empiezas a platicar con ella Es un designio Y luego ya planeas Te vas bien contento a la casa Y está con tu mujer Y estás pensando en la secretaria ¿Ok? Pero estás planeando ¿Ok? Mañana le voy a llevar flores Y ahí te empiezas a ilusionar O sea Los designios de la carne Son la enemistad de quién? Porque primero es acá O sea Viste a la secretaria Pues date la vuelta Vete de paso ¿O no? Ah, no Pero como ya no eres sensible Viste a la secretaria Y te quedas ahí Soy soltero No tengo compromisos Te veo mañana en el cine Entonces le mientes a tu esposa Vas al cine O sea Fíjate cómo es que Una persona Ya cuando Cuando está en ese nivel Ya ha caminado Muchísimo Mal Y luego dice No, es que me cacharon No, fui débil Espérame tantito Lo planeaste Lo coordinaste Lo hiciste Y luego te arrepientes Porque te cacharon Porque una cosa Es arrepentirse Cuando uno lo siente corazón Pero te arrepientes Porque te cachan Porque tipo de arrepentimiento Es ese Es como forzoso Por eso sigue viviendo La misma vida Porque no se arrepintió Es que lo cacharon Y ahora tengo que hacerlo La hermana dice Ay hermano Estás hablando de Muy bien Creo que está Muy bien Entonces Dice ahí Mas vosotros No vivís según la carne Quienes realmente entienden La resurrección hermanos No vivimos según la carne O si hermanos No vivimos según la carne Bien En vez de estar aquí Podríamos estar Haciendo cosas en el mundo Pero no vivimos según la carne Dice Si no según el Espíritu Pero es condicional Si Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros O sea Si tú eres carnal No digas El Espíritu de Dios Mora en mí No, no O sea Si el Espíritu de Dios Mora en ti Como consecuencia Vas a ser que Espiritual O sea Si tú has resucitado Del bautismo La verdad Te llevará A la que A la santificación Entonces Ahí en Romanos 7 Hermanos En el verso 15 Dice así Ahora Recuerden La resurrección Dice Tienes vida nueva Perdón 615 615 Fíjate como dice Que pues diremos Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Si no bajo la gracia Dice Pablo En ninguna manera No sabes que si Os sometes A alguien Como esclavos Para obedecerle Sois esclavos De aquel Que a quien obedecéis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Obediencia Una vez más Emunaj Pecado Muerte Versículo 17 Pero gracias a Dios Que aunque erais Esclavos del pecado Habéis sido Habéis obedecido De corazón Aquella forma De que manos De doctrina De la verdad A la cual fuiste Es que Y libertados Del que Viniste a ser Siervos de que Hablo como humano Por vuestra Humana debilidad Que así que Como para iniquidad Presentaste Vuestros miembros Para servir A la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora Para santificación Presentáis Vuestros miembros Para servir A la que A la justicia Porque Cuando erais Esclavos del pecado Erais libres Acerca de la justicia Pero que fruto Tenías De aquellas cosas De las cuales Ahora os avergonzáis Miren Yo les preguntaba ¿Cuántos borrachos Había aquí Y nada más Dos levantaron la mano? Pero yo creo Que había más Nada más Que se avergüenza De levantar la mano ¿A poco no? A ver Honestamente ¿Cuántos borrachos Hay? Ya ni modo Levante la mano ¿Cuántos borrachos? O borrachas Porque también Las hermanos ¿Cuántos borrachos? Levante la mano ¿Cuántos borrachos? Hay Dos Tres Allá Allá ven Si los conozco hermanos Somos de Ciudad de México Entonces Fíjate como dice La escritura hermanos Pero que fruto tenía Escucha tú Que nos visitas Escúchen hermanos Yo Mi padre fue alcohólico Yo entiendo bien Esta parte Del alcoholismo Se comprende Que fruto tenía Mi padre hermanos Cuando se emborrachaba Perdía todo Todo su dinero Cuando se emborrachaba Se avergonzaba Si nos avergonzaba A nosotros Cuando se Avergonzaba Cuando se emborrachaba Ofendía a mi madre Cuando se emborrachaba A veces Tristemente En el mundo Porque vivió en el mundo A veces Se perdía Por la ciudad Y lo encontraban Tal vez En algún Hospital O tirado O sea Yo me identifico Mucho con Hermita Zaragoza Porque No sé si Si te has contado Mi madre Vivíamos en Eje 3 Calzada de la Virgen Y mi madre El día viernes Cuando le daban A mi papá Su raya Su pago Mamá como A las 2, 3 Vámonos mijo Vámonos Y ahí veníamos Y dice mi mamá Vete fijando En los microbuses A ver si ahí viene Tu papá Si viene Nos bajamos Y nos regresamos A la casa Fíjate mamá Porque mi mamá Tenía miedo hermanos De que mi papá Una vez que le pagara Se fuera a tomar Entonces veníamos Ahí yo Venía ahí Cuando no había puentes Antes Aquí en el Tiempo de los 80's Allá cuando había Burbujas Timbiriche Y todo lo demás Venía Y ahí venía Mi papá No lo veo No lo veo Ándale Fíjate bien No lo veo No lo veo Y íbamos Hasta Rojo Gómez Una fábrica Que se llamaba Riviera De muebles De oficina Y llegábamos Y no Aquí ya no está El señor Ándale Y mi mamá ¿Saben qué mi mamá Hermanos? Y empezamos a caminar Hermanos Y veníamos Y entramos en las calles Y había una pulquería Me acuerdo clarito Y mamá le daba Vergüenza pasar Mi hijo Pásale tú A ver si está ahí Tu papá Pásale Papá No, no estaba Vente mi hijo Vamos para la cantina Ok Escúcheme ¿Cuál era su fruto? Cuando hablamos De esto Mi papá Se avergüenza Esto habla Solamente De emborracharse Ahora hablemos De los que eran Adúlteros Hablamos De los que eran Bonicarios Hablemos De los que bailaban Que se iban Que con polimarch Hablemos De los que Seguían Fielmente A los ángeles Pero los azules No a los del cielo Desde Iztapalapa Decían Los hijos Para todo el mundo O sea Estoy hablando serio Entonces ¿Cuál era el fruto Que teníais? ¿Cansancio? O sea Hijos regados Dice Te avergüenzas Dice Pablo Te avergüenzas Dice Pero que fruto Tenías De aquellas cosas De las cuales Ahora os avergonzáis Es bien triste Bueno la vida Es bien triste Es tristísima Yo por eso Cuando paso Hay cosas en la mente La mente es poderosa Hay ciertos olores Me decía mi esposa Que te traen memorias ¿A poco no? Memorias así Lugares Memorias Canciones Memorias A veces son buenas Y a veces son malas Entonces Yo cuando paso Hermanos Cuando voy así Cuando veo un microbus No le digo a los hermanos Me acuerdo Digo mira Y pienso ¿Cuántos niños Estarán revisando A ver si viene su papá? Porque hermanos ¿Cómo está llena La Ciudad de México De borrachos? ¿Y el daño Que hacen hermanos? A las familias A los hijos O sea Es traumático Por eso yo Cuando tengo el olor A cerveza Me acuerdo de mi papá Cuando huelo el pulque No lo sé que es pulque hermanos Porque mi papá No era fino en ese aspecto Era pulque Era cerveza Licor no le entraba Porque era caro Pero el pulque La cerveza Mira Bien finito para eso Pero ¿Cuánto nos avergonzamos? Entonces Dice Pablo Así como tú Te metías a la inmundicia Pues ahora Métete con todo Al camino del Señor ¿O no? Así como que tú Ay Que Los Ángeles Azules Que ya va el autobús Agarrabas el taxi Síguelo Sigue el autobús A donde vaya Ahí va Iba a Tláhuatl Y ahí te bajabas Y pagabas Y espéreme aquí No se vaya Y no que es Doble rodada Y que va ahora Hacia allá Hacia Tlatelolco Y ahí vas Detrás de Los Ángeles Azules Te gastabas el dinero ¿A poco no? No tenías dinero Y pedías Robabas para entrar Aún no es cierto Y cuántos de nosotros Que fuimos gente de dinero Somos gente Y no éramos gente de dinero ¿A poco no? Cuando estabas ahí en la fiesta Con los amigos Y todo Y que decía el DJ Y siempre digo esto Y el DJ Ya me voy No, espérate DJ No, me contrataron Hasta la una Y ya me voy Espérate DJ Espérate ¿Cuánto por hora? Pues usted sabe Que yo cobro cinco mil pesos No hay problema Sígale Y se acaba Los cinco mil Y va a haber un evento De la iglesia Ya se va el predicador Una horita más No, que dice el hermano Que por cambiar el vuelo Son cinco mil pesos No, no Que se vaya Que se vaya Sí me entiendes Y lo que está diciendo Pablo Hermanos es Así como nosotros Poníamos toda nuestra herramienta Todos nuestros miembros Al servicio de la inmundicia Ahora a la santificación Por eso Cuando yo decidí Seguir al Señor Hermanos Le vamos a echar con todo Le vamos a meter Con todos los recursos Que tengamos Hasta que se acabe Todo Hasta que se acabe el cuerpo Hasta que no podamos más Porque aquellos Ayer íbamos En el Turibus Bien bonito En la Ciudad de México Vamos llevando Ahí que el ángel De la independencia Que el edificio BBMM Bien bonito todo Pero luego llegamos Ahí a comer Una comida muy rica Ya No voy a decir por dónde Pero riquísima Y afuera había Muchos muchachos ahí Entre 20 y 20 18 y 25 años ¿Te acuerdas Cuando eras joven? Bien desvelado ¿Tepoco o no? Tres de la mañana No si podemos Si pero Cuentamos Que vamos Y ahí ibas todos ¿A poco no? Y andabas en el baile No que los ángeles azules Que la sonora dinamita Que la santanera Que Le dabas a todas las sonoras Fíjense cómo se acuerda Amén Entonces Quiero que vean este concepto Hermanos Ahora Pero no te cansabas Te desvelabas Y al otro día A las 6 de la mañana ¿Qué? A trabajar Y en la iglesia Hermanos Escuchen ¿Ok? Estamos arreglando Para la escuelita de verano No ya Dijeron hasta las 5 Ya nos vamos Fíjate No, no Que el hermano Se pasó media hora Córtale hermano Córtale ya Córtale No es cierto hermanos A ver hermanos Vamos a Esta noche Vamos a orar Porque estamos pasando Por malos Por muchos problemas Y no oramos Y fíjate cómo Dice Pablo No, no Así como te acuerdas Cuando te ibas a desvelar Con tus amigos De la prepa Hasta las 3, 4, 5 Así ponle para el evangelio Así como le pagabas al DJ Así ponle para el evangelio Así como ibas siguiendo Allá a los ángeles Así ponle para el evangelio Lo que está diciendo Pablo Es que ahora Dedícate totalmente A la santificación Llega un momento hermanos Que uno se mete de lleno A las cosas de Dios hermanos Que ya no sabes Ni donde estás Estoy hablando en serio hermanos Les voy a dar un ejemplo Para que me entiendan Hablaba con los hermanos Hace rato eso Yo estoy en la India hermanos Estamos en la India ok En enero Me dice el hermano de la India Mira vamos a viajar a un pueblo Porque vamos a ir a predicar Le digo no pues si Pues yo me sujeto Dice nos vamos a ir en tren Pues yo estoy pensando Pues el tren rápido De Alemania Tres horas llegamos El tren rápido A Toluca Llegamos rápido Estoy pensando Todavía no la cama Otro tren El metro de la ciudad Yo estoy pensando Entonces dice hermano Mira nos vamos a ir Como en la tarde Y llegamos al próximo Son como 13, 15 horas Amén hermanos Pero está como a 55 grados Centígrados Ok Con humedad Esa humedad Que está sudando Sin hacer nada Sales de bañarte y sudas Entonces Veo el tren Que es lo que se llama La bestia en la India Ese tren que se suben todos arriba Una bestia Puro fierro Y llega a la estación Y súbete hermano Y nos vamos a ir en primera clase Dije Ah vamos a ir en primera clase Ya la hicimos Porque tenían camas Entonces empezamos Pero empezaron a entrar los indios Y los indios En la religión En el hinduismo El indio no se baña A menos que tenga Relaciones íntimas Físicas Ya se imaginan todos 55 grados centígrados Humedad De fierro al tren Y ya vemos En un vagón más de 100 Indios Porque yo también soy indio Y estamos adentro del tren Y le digo al hermano Este Pues no se veía como de primera clase Le digo al hermano Hermano Este Primera clase Dice sí Porque aquí te puedes acostar A las 8 Todos nos acostamos Dije Gloria a Dios Y entonces De las paredes Empiezan a bajar Hermanos Unas camas de fierro hermanos Cuatro Una Dos Tres Cuatro Y te metes así como sardina Así Estoy hablando Dormido ¿Cuál dormido hermanos? No te puedes parar Estás así A ver ¿Qué estoy haciendo Allá ¿Me entiendes? ¿Qué estoy haciendo allá? Y luego le decía Yo a los hermanos Que Regresé con una enfermedad Pero de esas que te duelen Regresé con una mancha Hermanos Que empezó aquí Pero se me extendió Todo así Fuerte Pero fuerte Unos dolores increíbles Se le llama La corona de la colibrilla O algo así De la viborilla Pero fuerte Manos increíbles Unos dolores tremendos Y le digo a la doctora ¿Pero por qué me pasó eso doctora? Y me dice A ver ¿Qué pasó estas últimas semanas? Ah Fíjese que fue Y yo empecé Dice Ah Tu cuerpo estuvo bajo mucho estrés Y dije ¿Pues cuál? Y me acordé del tren Trece horas O sea Llega un momento hermanos Que si tú te metes A las cosas de Dios Dios te va a llegar Donde nunca pensabas ir Pero ya ni modo De estar allá Y decir No ya no quiero estar aquí Pablo hermanos Fue instrumento escogido ¿Tú crees que él quería Que lo golpeara? No Pero quería La gloria Venidera No por sus obras Sino por lo que hizo Cristo Pero sabía que para llegar allá Tiene uno que santificarse Y de tanta santificación Llega un momento En que te empiezas a hacer A consagrar tanto O sea Hay hermanos Que están bien consagrados hermanos No tienes que estar ¿Por qué llega el hermano tarde? ¿Por qué llegó el temprano? No, no Son hermanos que dices No vino Algo pasó Algo serio pasó Son hermanos que Cuando van a hacer la obra Algo Están ahí Y si no están Algo pasó serio Ese tipo de consagración hermanos Es lo que quiere Dios de nosotros ¿Cómo? Así como servíamos A la inmundicia Así debemos servir ¿A quién? A Dios Éramos esclavos del pecado Somos esclavos De la justicia Al día de hoy Por eso les voy a decir Hermanos No vale la pena Entonces Echarle toda la carne Al asado Sí o no No vale la pena Vamos a la India El año que viene Ah verdad Sí vale la pena Vamos a la India Estoy diciendo hermanos Que aquellos que somos Del espíritu Vamos a pensar solamente En las cosas del espíritu Pero los que somos De la carne Vamos a pensar Solamente en la carne Pero créanlo Perseveraremos En el pecado Para que la gracia abunde Dice Pablo No se puede hermanos Hay veces nosotros Cometemos el error De excusar A la gente Que abusa De la gracia Déjate digo algo Si la persona No quiere Cambiar No importa Cuanto quieras Tú que cambie No va a cambiar Eso es algo Individual Es una decisión Que uno toma Pero que uno comprende Cuando entiende La teología De qué De resurrección Cuando dice Pablo Cada día muero Aunque está hablando De la persecución Que estaba recibiendo Nosotros cada día Morimos Tampoco no Si yo Ricardo Si tú te comparas Al día que te bautizaste En el camino del Señor Has ido dejando Muchas cosas Me preguntaba alguien El miércoles Creo que la dice Es que yo quiero cambiar Para después venir A los Es que así no funciona Es Vienes a los pies del Señor Y vas a ir cambiando Y dejando hermanos Dejando Dejando Ahora yo veo charcos Y digo No yo me sigo Sin problema Pero al principio En mi cristianismo Me hacían temblar Los charcos ¿Me entiendes? Y aún tengo cuidado Porque el que crea Que está firme Mire que no qué Entonces tengo que tener También cuidado de mí Entonces pero Pero crean lo que Uno debe de consagrarse Dedicarse totalmente a Dios Y Romano 6 Indica eso Ahora dice así 6.22 Más ahora que habéis sido Libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis como vuestro fruto ¿Qué? La santificación Fuimos llamados A ser santos Pero la santificación Es el fruto De hacernos siervos de Dios Dice el himno ¿Dónde tú me llames qué? Yo iré Pero estás dispuesto O sea Si Dios dice Haz esto ¿Estás dispuesto de hacerlo? Cueste lo que cueste Eso es emunar ¿Tú crees que a Abraham No le costó trabajo Irse hermanos De la ciudad de Ur? Piensa en Abraham Que te digamos A ver Dulce Vámonos a Chicago No hermano Deja tu Tu tierra Y tu parentela No hermano Que espérate Aquí yo hago malteadas Que dejes todo No hermano Pero pues es que Pues es que yo Pues mira Shady Es mi sobrina del alma Y caro No las puedo dejar Deja a tu sobrinada Es que mi mami Yo no puedo vivir sin mami Marta ¿Cómo le voy a hacer? Que dejes a mamá Ay es que ¿Quién me va a hacer Los frijoles con queso En la noche? Fíjate Abraham Fue un Quiero que piensen hermanos Deja ¿Y qué hizo Abraham hermanos? Se fue Wow esa es su fe Aquellos que no pueden Tener hijos Entienden la parte de Abraham Porque Le dice Abraham ya estaba Viejo hermanos Y ve Y le dice a Dios Señor Le voy a dejar A los hijos De mis esclavos Toda mi herencia No tengo a quien heredarle Y le dice a Dios Lo saca Dice mira Ve las estrellas Así será Y Honestamente hermanos Cuando las vio Abraham Creyó Mira cuantas estrellas Una Dos Tres Cuatro Cinco Porque todos somos descendientes De Abraham Como las estrellas de que Creyó Y fue y tuvo intimidad Con su mujer Cuando tuvo el hijo El único Le dijo Dios Me lo vas a dar Y dijo Abraham Y cuando habló Con Sara No dijo Sara No te lo lleves Déjalo aquí No puedes No 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 Sara bien sujeta Mira Y se fue Lo iba a matar No lo iba a matar Hermanos Y le fue contado Por qué Entonces nosotros Debemos de entender Hermanos Que a igual que Abraham El fruto De nuestro servicio A Dios Es nuestra Es la santificación Y como fin Lean hermanos La vida Que La vida eterna Como fin La vida eterna Porque la paga Del pecado Es que Y esto es importante O sea No pienses tú Que la vida eterna La tienes Porque te dedicas Mucho al Señor No No nunca pienses eso Tú le sirves a Dios Porque entendiste Lo que hizo por ti Y resultado Es la santificación El fin es la vida eterna Pero fíjate lo que dice Pablo No porque piensas tú Que tú te la diste a ti mismo No Porque la paga Del pecado es muerte Más la dádiva Eso es el regalo de Dios Es la vida eterna Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús ¿Qué? Señor ¿Qué? Nuestro Estamos totalmente Dependemos totalmente ¿De quién? De Dios De su gracia De su De su misericordia De su amor De su paciencia Con nosotros Y antes de Terminar esta noche Es difícil La vida cristiana Sí hermanos Totalmente Es difícil Pero Romano 5 dice No se les olvide Dice que La tribulación Produce paciencia Y que la paciencia Produce prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado Sobre nosotros Entonces Hermanos Yo no sé Cuántos problemas Tengas tú Tal vez tienes muchos No sé Tienes mucha tribulación No lo sé Pero todos los problemas Que tenemos Han hecho que tengamos Paciencia Y esa paciencia Que tenemos Han producido esperanza Y no te debes De avergonzar De la esperanza Porque la esperanza No avergüenza Dice Porque el amor Ha sido derramado Entonces Debemos Mantenernos En la resurrección Debemos Seguir En la resurrección Hermanos No te canses No te canses No te asustes No te canses No te canses Yo honestamente Hermanos Ha habido momentos Yo cuando estaba allá Hermanos Porque si me Empecé a enfermar allá Dije Ay que estoy haciendo Yo por acá Pensé Pero luego Me acordé Cuando dije Donde tú me llames ¿Qué? Ándele Ándele Y así te va a pasar a ti Ya que vamos a hacer Pero que hermoso es Saber que si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Y que hermoso es Que si ya siendo justificados Pues tenemos que tener confianza Que estaremos Puntual Pero hay que Preservarnos en eso Mañana si Dios permite Nos da vida Vamos a continuar Con el capítulo 8, 9 y 10 Es el plan Hemos visto Teología Condenación Teología Redención Teología Justificación Teología De resurrección Estamos viendo ahorita Y tocamos la santificación Pero mañana la vemos más Hermanos Estamos cansados ¿Están cansados hermanos? Ahora si A ver ¿Quién da los 5 mil? ¿Quién da los 5 mil? Nadie Es normal Pero alegrense hermanos Porque este tiempo Que estamos dedicando Al estudio de la palabra de Dios Trae en nuestro corazón Alegría Por las cosas que veremos En la vida eterna Tal vez entre nosotros Esta noche Haya alguien Que diga ¿Sabes qué? Me queda claro Debo de dejar de adorar La creación Y adorar al creador Me queda claro Que soy impío Que soy imperfecto Que soy condenado Y que necesito Que se derrame el amor De Dios sobre mí Quiero empezar Me arrepiento Quiero empezar Sé que no soy Perfecto Pero que Él es perfecto Y que en su perfección Puedo empezar a caminar Con Él Y entonces Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y se requiere Que pasemos al agua Y que te bautices Para ser hija de Dios O hijo de Dios Fíjate que hermoso El mundo te utilizó Y te dejó en la puerta Pasó Jesús Y te ve Y por el puro afecto De su voluntad De manos Decide tomarte Revestirte Y adoptarte Y hacerte hijo De Dios Qué hermoso Puedes irte Siendo plebeio Siendo esclavo O puedes irte Siendo patricio Y siendo hijo La decisión Está en tus manos Habrá alguien aquí Que quiera ser parte De la familia de Dios Vamos a cantar Un himno de imitación Voy a dejar Mis tarjetas aquí hermanos Si alguien tiene Una pregunta Del seminario Me la manda Por correo electrónico Y mañana Cuando empiece Mi clase bíblica En la mañana Las voy a contestar Ok Porque Yo me gusta Sujetarme muy bien Al tiempo Empiezas a las 5 Acabas a las 11 de la noche No A las 8 de la noche Entonces Tenemos todavía 12 minutos Pero tal vez Hay alguien Que quiera recibir a Dios Si hay una pregunta Apúntala Dejaré mi tarjeta Mándamela por texto Por messenger Por whatsapp Por email Por lo que sea Mañana las contesto Pero si tú quieres Venir a Cristo Hoy es el día de qué No tienes que hacer nada Dios ya lo hizo todo por ti Solamente tienes que creer Y creer es Levantar Pasar al frente Y decir ¿Sabes qué? Yo también quiero dejar La ciudad donde me he criado Yo también quiero caminar con Dios Y te invitamos este día ¿Habrá alguien que tenga Un himno de invitación hermanos? Pasa hermano Eric Vamos por los DP Y te invitamos esta noche Y mañana seguimos Si Dios permite Amén Como a la conquista El pueblo de Israel Marchó con la fuerza divina Y con fe Ellos levantaron las almas Y así tomaron la tierra Y así tomaron la tierra De Canaán Yo también quiero ser Un buen cielo y fiel Un guerrero en Jesús seré Vamos a la conquista Vamos a la conquista Y de Dios Nadie desmayará Vamos a la conquista De almas Que perdidas están Vamos a la conquista Tu pueblo Nunca se rendirá Vamos a la conquista Vamos a la conquista Vamos a la conquista Y de Dios Vamos a la conquista Con nosotros va Vamos a la conquista En los valles De Canaán Caminando por la montaña Y de Canaán Y en Nueva Solo los valientes Marcharon a luchar Y habitaron al otro lado Y de Canaán Yo también quiero ser Un buen cielo y fiel Un guerrero en Jesús seré Vamos a la conquista Y de Dios Nadie desmayará Ven a la conquista Y de Dios Ven a la conquista De almas Que perdidas están Ven a la conquista Tu pueblo Nunca se rendirá Ven a la conquista de almas